Aleños y Vallecaucanos se preparan para celebrar por segundo año consecutivo el Día de las Velitas en medio de una pandemia. Por esto, los médicos hicieron recomendaciones para evitar emergencias a la hora de prenderlas. Para la celebración del Día de las Velitas, expertos hicieron recomendaciones muy especiales a los padres de familia para estar siempre atentos a la hora de que los niños vayan a prender las velitas, tener cuidado con el uso del alcohol o antibacterial antes de prender los faroles y no permitir el uso de la pólvora en esta celebración. Mucho cuidado con la utilización del alcohol en las manos e ir a prender las velas de hoy al día, las velitas. Tengan en cuenta por favor eso porque puede haber accidentes y se pueden incendiar cualquier persona. Lo otro es mucho cuidado con los niños y las velitas también, las velas, porque los niños no miden el peligro y ellos en esta festividad sus ropas pueden acercarlas a la vela e incendiarse. Siempre, por favor, pendiente de un adulto o que los niños no manipulen estas velas porque puede haber este tipo de accidentes. Aunque el reporte de este año es positivo, en los siete días que va de diciembre en el departamento ya hay un reporte de tres quemados en los municipios de Cali y La Victoria. Por eso el llamado, aunque reiterativo, es a no usar pólvora y menos si es mezclado con alcohol. Que tengan cuidado con todo este tipo de artefactos porque son muy inestables y ellos rápidamente pueden hacer cualquier tipo de lesión. Por último, las autoridades de salud reiteraron el llamado a celebrar esta fecha en casa, no bajar la guardia con los protocolos de bioseguridad y no permitir que los menores de edad manipulen pólvora o que prendan las velitas sin estar en la compañía de los padres de familia. ¡Gracias! ¡Gracias!